Vale, esto va a ser también un helicóptero o algo, ¿no? Viene aquí a traerme un vehículo, parece, o a recogerme Pero ese no es el condensador de la muerte, ¿no? Exactamente, el condensador de la muerte es la pila de la Fesher ¿Vale? Un helicóptero que viene a recogerme, ¿no? Sí, este Vale Vale, vamos a acabar con el pavo, ¿vale? Una cosa que no he hecho bien es que no he ido a repostar vidas, ¿eh? Vale Y quién sabe qué más Y quién sabe qué más Vale, vámonos para la isla, venga ¿Qué pasa aquí? Yo no estoy manejando el helicóptero ¿Tengo que saltar? Ah, vale Me pide que salte Vale, 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 vale Pues venga, pues chao Vale Vale, porque ellos no se acercan más, ¿vale? Vale, ahí viene esa lanchita Que con todas las dificultades del mundo Yo le decí Oye, ¿me dais la lancha, por favor, desde aquí abajo? Y ya está Y me la dan amablemente Así que... Vámonos ¡La esbo! ¡La esbo! ¡La esbo! ¡Gabi! Lo que pasa es que llevo poca vida, tío Tenía que haber ido a reponer vida Pero bueno ¿En qué parte del mapa estamos? Vale, la isla está... Lanchita sí es una lancha grande Bueno Una lancha grande sería un barquito Porque un barco es grande Y... ¡Hostia! ¡Yo! Ya están dándome por el ojete Mira, 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 mira cómo me tiran ¡Hala! ¡Salta rico! Hostia, que así me matan, ¿eh? Salto ¡Bucea! Las balas, ¿eh? ¿Cómo me dan? Vete pa'l fondo Me dan, tío Me dan, loco Los típicos pruebas artificiales Se nos fueron de las manos Llevo poca vida Quizás debería de haber ido a reponer La policía te persigue Sí, ya he visto Ya he visto que me persigue la poli Vale, tengo que salir del vehículo No me deja A ver si puedo coger una lancha Como dice Gaby Una lanchita de lanchita de verdad Quizás esta ¡Ah, ven! ¡Ven! ¡Puto! A ver si viene una lanchita que corra más Mira, mira esa, mira esa ¡Yo! Ahí, ahí viene Ahí viene Ahí viene Esta es la misma de antes Esta no me conviene Ese helicóptero no me está disparando a mí Voy pa'lá A ver si me dan esa lancha ¡Ven, tío! Vamos bombardeándola, ¿eh? ¿Será pa' eso? ¿Pa' que la coja yo? ¿Ven? Es que esta no No corre apenas Saca la lancha ahí sola, ¿no? Sí, creo que no se mueve Vamos pa' ella Esperemos que Todavía funcione Nada tiro perro, ¿no? Ya soy lo suficientemente Perro, tío Mira, ahí viene una Bueno, ¿esto es una moto de agua? Os está echando un mito hueda, ¿eh? Ojito Estoy en la primera vez que voy a coger una moto de agua en el juego, ¿eh? ¡Eh! Un rayo, cuidado ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! ¡Mira qué caña! ¡Hostia puta! ¡Mira, mira! ¡Con los pies mojados! ¡Ah! ¡Qué puta caña, loco! Vale, allí hay un cohete En la de esos que salen los helicópteros Vamos por aquí, por los árboles Ya me están dando por el ojete Es más que esto corre bastante Ahí hay gente ya Lo normal Paseando por aquí, ¿sabes? Esperando A matarme Todo Explosionando por aquí Por los aires A ver si alguno me da un puto botequín Porque aquí tropean los enemigos No como en el agua ¿Veis? Me han dado salud Me han dado salud Es lo mejor que hay, la salud No te quedes quieto, tonto Es que me he quedado quieto Para coger el arma, ¿sabéis? Pero ¿quién me está dando Que me hace tanto daño, loco? No veo a los enemigos Que me están dando El helicóptero aquel seguro Mira, aquí hay otro ¡Joder! ¿Eso está conmigo, no? Sí ¿No? ¿O no? Yo creo que se está disparando Para adelante A ver si llego allí Bueno, aquí en el maizal No me dan, ¿no? Los cojones, ¿no? Puta gangue Yo ya lo dejé Donde te dije ayer Hostia, hay tanques Y todo, tío En la parte de De las caravanas esas De las mierdas estas ¿Sabes? ¡Wow! Me haría falta Una tanqueta De esa, tío Si pudiera acercarme A una Y cogerla Hostia, tío Me han dado bien Ahí Una tanqueta De aquellas, tío Vale Hasta luego ¡No! ¡No me la rompáis! A todo esto ¿Por qué no hace un juego De John Wick? O sea, a ver El juego ya puede tener Una historia brutal Porque de momento Me parece un poco Reu Ya te digo A mí no me gusta Hostia, otra vez Ahora en el agua Loco, ¿no? A ver si con esto Puedo colarme Sí, tío Lo de los mareos Que no se lo imagináis Pero a mí me gustaría Jugar una cantidad De juegos Que no puedo, tío No se imagináis, ¿eh? Es como si te falta Para que Para que me entendáis Como si te falta Una consola Y tú piensas Que te gustan En todos los juegos De esa consola Pues igual ¿Sabes? Me pasa eso Con los mareos ¿Sabes? Hostia, tío Que después A lo mejor Cuando tienes la consola Tampoco te De eso tanto Pero Tío, los tienes Ahí para jugarlos ¿Sabes? Vaya especialista En ideas de mierda Pero funciona ¿Sabes? En ideas de mierda Yo creo que los cubatas Me los evitaré No sé a qué te refieres Con las ideas Especialistas En ideas de mierda ¿En qué? Ah, vuelve a la playa Ah, vale Por eso Coño, pues mira Me ha venido bien Me ha venido muy bien Que fíjate Hasta ahí cazas Por ahí y todo Es que llevo muy poca vida Creo que voy a tener Que ir a A pillar vida Me parece a mí Ahí tenemos un antiaéreo Me parece Si no me equivoco Pero vamos A ver si llego A la flechita Que es ahí Por lo menos Que me guarde la partida Cárgate el tanque Vale ¿Y si se lo quito? Creo que ha hecho Shespoin Creo que ha hecho Shespoin Creo que ha hecho Shespoin No No ha hecho Shespoin Vale Pues vamos a hacer eso Pero voy a ir por vida ¿Vale? ¿Dónde está? El de la ancha Tío ¿Qué te voy a decir? Voy a ir Pero voy a ir por vida Tío No tengo nada de vida Y eso Va a hacer que no lo consigas ¿Sabes? Así que vamos por vida El Ajo Han No me jodió Que me mareara Pero el Silent Hill de Wii Sí que me jodió bastante Porque me estaba encantando Pero el Silent Hill de Wii Te refieres Al Al Shattered Memories Si se lo quito Toma Quítame esta Dijo del tanque Gracias Javi Gracias Pero porque llevo poca vida Si no yo creo Que puedo hacerlo El Shattered Memories Y has intentado jugarlo En la Play 2 O ya tan solo De pensar en él Te da mareo Porque me he pasado Muchos juegos Ya pensando en un juego Me da mareo Ya no puedo Ni mencionarlo Porque ya me da ¿Sabes? Voy a ir por vida ¿Vale? Es hablar de la cabeza De Super Mario Y me da mareo De Super Mario no Pero si me hablas Por ejemplo De la Uncharted Sí que me da mareo Vale ¿Dónde tengo un punto De guardado Cercano? Al más cercano allí Tío ¡Wow! Lejito no Lejano Eso es lo que tiene Las misiones secundarias Si vas haciendo Misiones secundarias Te va habilitando Esos castilletes Que veis Como el que hay En la de mapa ¿Vale? Que está habilitado Veis otros por aquí Por ejemplo Este Por ejemplo Este Tendría que hacer Por ejemplo Esta misión secundaria De aquí Para habilitar este Y no sé si ahora Ahora no puedo Porque ya estoy metido Ya estoy metido en misión ¿Sabéis? Y con esa poca habilidad No sé yo si voy a poder Voy a intentarlo otra vez Y si no llamo Me entretengo En En ir ¿Vale? Si te quedas Debado de la caja Que cae No pasa nada Ah, vale Gaby Yo quitándome Por si acaso ¿Sabes? El actrice Es mejor No sé cuál dice Extremo Man Que por cierto Bienvenido Tío Oye Saluda a todo el mundo De nuevo ¿Vale? Gaby Es que no me ha salido ¿Vale? Que me lo diga Yo le saludo Encantadísimo Yo pienso que yendo bajo Hay muchos soldados ¿O no es el de Wii? No, el de Wii no Es jugador de la Play 2 Porque cuando Se me antojó jugarlo No tenía todavía Wii ¿Vale? Yo tuve la Wii Pero la vendí ¿Vale? Y ya después Pues fue cuando Se me antojó Jugar al Chatter Memory Ese Vale, aquí de puta madre Me pongo el bazooka Que lo llevo allá Y vamos a tratar De caer cerca Del tanque ¿Vale? Más cerca Imposible Toma 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 Y ya no tengo Más Ya no tengo más ¿Ya? Vale Esto es un quick time O sea, esto es un checkpoint O sea, que ahora Nos ponemos el gancho A ver si puedo enganchar Valga redundancia Un helicóptero ¿Vale? Pues no sé ni como lo he hecho Ragna, la verdad Tengo muy poca vida A ver Venga, venga, venga Pasa que quiero ir detrás Ahí vamos Venga, vámonos 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 No No ha salido ¿Ves? Eso va a costar Pero tengo que hacerlo así Tío Es que Y el helicóptero está ardiendo ¿Ya? Venga, vámonos Mira, pero no sé Por qué algunas veces Se engancha, tío Y otras veces No Necesito un helicóptero Nada, voy a ir matando Mientras Muñecos de esto, tío Misteriosamente El bazooka se me Tendrás que darle la cola Es que no sé, tío A ver si puedo matar Todo lo que hay por aquí O esto es infinito Que no lo sé Como no tenemos tiempo Límite Es que hay demasiado Soldado, tío Todavía muy poca vida Son míos, tío Estoy disparándole a los míos Es que no paran de venir Creo, eh Los muñecos de ellos No, no De momento no Y ya se me han acabado Las balas Pistolas Ah, aquí hay un botico Mira ¿Eh? ¿Dónde sale tú, loco? Vale Por ahí hay un helicóptero, creo O creo que es un avión, eh Porque Espera, que me han hablado por ahí Un segundito A ver, nos han soltado botiquines por aquí No, aquí sueltan armas Pero no botiquines, tío Viene una granada Me han tirado ahí los cabrones El helicóptero está En la puta encima de la casa No lo veo desde aquí Está justo en medio, loco Ese es el avión Mira el helicóptero Hostia, si estuviera quieto ahí, tío Así como está ahora, tío Y le engancho en el rabillo Mira, está ahí como quietecillo, eh Ah, ya Ya ha empezado a andar Y ya me mataron Es que esto es una locura, tío La última misión de este juego Ya no es que le hayan puesto dificultad Es que le han puesto en plan random A ver si te sale ¿Sabes? Venga, helicóptero Ahí viene Venga, va No me lo rompáis Vale Es mío Trato, trato De esquivar los antiaéreos ¿Sabes? También, a ver Un regalito A la playa Tía Violi Qué tempranito Qué pasa, tempranito Ve a la playa Vale, vamos a la playa ¿Qué tal, tía Violi? Bienvenido, tío Me cago en la puta Vamos a la playa Bueno, ya ha hecho por lo menos checkpoint Hostia, tenemos un minuto y pico Para llegar a la playa, eh Bueno, está cerca, coño Aquí, ¿no? Tenemos un regalito A ver el regalito ¿Qué tal, tía Violi? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te fue anoche? ¿Lo petaste o no? Yo es que me fui rápido a la cama, tío Estaba cansadísimo, loco Yo, pero déjame llegar, loco Misión completada, ¿vale? Fuera ¿Quieres guardar? Evidentemente que sí Hombre, ¿cómo estamos? Pues ya, ese es el final, ¿no? Os falta algo ya Sacando la basura Ball 1 Muy bien Yo me alegro mucho, tío A ver ¡Wow! ¡Qué guapo se ve, eh! Las nubes, el sol Aún no mataste a Mendoza, ya Pero bueno Debe ser lo que falta Hostia, a la medida Vamos a ir a un caza, tío ¡Wow! Ahí van los dos Es todo tuyo Traído especialmente para la ocasión Tiene todas las pijadas que puedas imaginar Esos misiles le estropearán el bronceado a muchos Y provocarán una guerra a gran escala en Latinoamérica ¡En marcha, a por esos misiles! Vale, tenemos tiempo Vamos allá Tengo que destruir a esta gente Son misiles, ¿no? O aviones O yo que sé Misiles, misiles Son misiles No es que se maneje muy bien, ¿eh? No es muy fácil manejarlo, ¿eh? No es fácil manejarlo, loco ¡Sube! ¡Sube! El mando como vibra, loco Afterburner No es fácil, ¿eh? No es fácil manejarlo Es como si pesara, ¿sabe? El avión, ¿sabes? La banda sonora de Afterburner, ¿no? Déjate Hostia, he pasado del tanque ¡Qué caña, tío! No lo olvides Estos pequeños Pasan a modo aproximación cuando llegan a medio camino Vale Venga Voy a subir bien Ahí estamos Venga, vamos a por uno A ver, colega, tío Son dos misiles Tres Vale Tengo seis minutos ¡Venga, avisarte rico! La mano negra te persigue Hicieron un buen negocio En el condicionario De cazas de segunda mano Detectamos cinco bateos Y aumentando Uno menos Quedando rico ¡No! Me creí que estaba más alto, tío Su puta madre, tío Oye, he intentado coger una vez Los envases son pesadísimos La verdad es que no He limpiado aviones, ¿vale? Trabajé una vez limpiando aviones De guerra Pero no he... No he intentado coger ninguno La verdad que no Vamos allá Estamos detectando tres misiles Rico Y no lo olvides Estos pequeñajos pasan a modo aproximación cuando llegan a medio camino Es que Te da la sensación que estás más alto Y caes al agua picado, ¿eh? Vale Voy relativamente bien, ¿no? Ok Javi diciendo obviedades, ¿no? O sea, no entendía eso de cargar aviones No, no Es un chiste de Javi Cosecha javileña Vamos por este que va para allá Cuando se sepa, no tendrá un problema para echar un polvo en Florida Atención Las ancianitas, ¿eh? Vale Vamos hacia allá Allá está Pues claro que quiero guardar Después de la que estamos liando La verdad que el avión se sentía pesado Y yo tengo un humor así De esos que se ríen dos días después del chiste Joder Sacando la basura dos Venga Y yo, estamos en el final ya, locos Ya, ya No sobreescribas más Y ahora A 5 kilómetros Hostia, que guapo los cazas, ¿eh? Pues a ver Estadísticas Misiones completadas 20 Son 21 Así que esta es la última En teoría Subir a bordo Vale ¡Buah! Eso es más difícil, ¿eh? Sube al avión Excelsior Vamos a ver Allí va el avión Yo creo que estamos a 800 Yo creo que aquí Un poquito más cerca Cuando estemos a 200 metros Vamos a probar ¿Vale? Muchísimas gracias Regadera 76 Desde luego Para darle a follow En este canal Tienes que estar así Tal cual Como una regadera, tío Y encima Si tu año es del 76 Eres casi de mi misma Quinta Regadera ya Picailla y todo ¿Eh? Bienvenido De verdad Bienvenida ¿Vale? Y espero que lo pase De putísima madre Aquí puedes colaborar Si quieres en el chat Y si no Pues observas Como manquea Un manco Que está como Una regadera Se ha dicho De paso Vale Vamos allá Vale Sube un poquito Que estás un poco Tal Me están disparando Ahora Entra en el vehículo Y entro en el mismo No No, loco Entra en el vehículo El otro, tío Hombre Era el A El A, ¿vale? Uf Y con la vida Que tengo, ¿eh? Genial De verdad Con la granada Flipado Va a reventar el avión Loco Puto Kral La primera Gracias Randa Mira un bote Tosti Tosti A la primera Dice el loco Mata Mendoza Venga Hay más por aquí Cargando Señor, he de advertirle Que he visto Air Force One Seis veces como poco Y puedo asegurarle Que en todas las ocasiones Ganaba el presidente Sabes No importaba Que fuera el presidente El vuelo siempre gana Y hoy Es el año Hola gente ¿Qué hago? Estoy Dora ¿Y ahora? El presidente tiene más agallas De lo que creíamos La mejor que le coloques Unos explosivos en el culo Para hacer saltar su ego Por los aires Joder Tengo que ir a por él Pero Hosté puta Voy a caer encima Ahí estamos Se va loco Menos mal que tengo Paracaídas Infinito ¿Verdad? Dios mío Cabrón Ah Me ha salido La opción ¿Sabes? Pero no le he dado No le he dado tiempo Puto No Desplegaron Me ha salido otra vez Tío Y otra vez ¿Dónde está? Te voy a acercarme Para allá Tío Plantar Ahí Hostia Jajaja Jajaja ¿Veis lo que pasa Cuando me hacéis enfadado? Buah Lo ha reventado Loco Menudo desastre Bum Bueno El presidente Siempre quiso ser parte integral De este país Integrado total Estos están dispersos Por todos lados La corriente Lo arrastrará Hasta todas las playas De San Espérito Diaboli Que aproveche Y que Bueno Recoger a las nenes Que aproveche luego Claro Como estamos Un final Un final Feliz para todos Dice Un abrazo Diaboli Buena Felicio Hombre Que alegría Felicio Oh Se terminó el juego A la primera A la primera ¿Eh? Muchas gracias chicos Muchas gracias Felicio Espero que te esté todo bien ¿Vale? Ya me contarás Bueno, pues si queréis que os diga por encima El juego, os he flipado con el juego, vale Quitando, como siempre me pasa Con estos juegos de esta época O incluso anteriores, ¿no? Que... Hay cosas muy injustas en el juego Pero si te divierta Al final es lo que cuenta Y la verdad es que el juego ha estado chulo Le habré echado Unas 20 horas En total, aproximadamente Unas 20 25, más o menos Misiones secundarias Lo que os he dicho, hay 300 Yo he hecho 12 o 13, creo Y es que son muy repetitivas Es lo mismo Ve aquí, tráelo, mata a aquel Tráelo, cosas de esas, ¿vale? Y como veis tampoco es que te den muchas cosas Por no decir nada Te dan muy poco prestigio con las guerrillas Y con el cárter Y eso en verdad tampoco es que te Te beneficie Para jugar el juego No es necesario tampoco En... En gran medida Pero va, el juego, tío Técnicamente Quitando las físicas Que yo pienso No sé si están hechas apostas Pero pienso que son geniales, tío Porque te hartas de reír Te hartas de reír Pero como loco Así que del carajo, tío Un buen juego, tío Un buen juego, la verdad que sí Just Cause No... Lo había oído mucho Pero no lo había... No lo había jugado nunca Y mira Otro juego indeterminado De la Xbox Clásica Bueno, están más sistemas Pero versión Xbox Clásica Que pienso que será la mejor Supongo Así que de puta madre, tío